Miren, es un problema de una señora senadora, no altera el resultado de la votación, que no se puede conectar. Es que una senadora está tratando de sentarse en la sesión y no está pudiendo, son dos cosas distintas. No, la senadora informa, para que quede constancia en versión taquigráfica, que la senadora informa que olvidó su clave. Sin diálogo, no tiene la palabra, senador. A ver, por favor. Sí, reitero, y para aclaración de futuros problemas, cualquier senador o senadora que olvide la clave, no podrá conectarse, no podemos estar, es como que se olvidó de tomar el auto y no pudo llegar. Ay, hoy va a ser un día difícil. Las fosas comunes, los cuerpos apilados en cambras frigoríficas en Nueva York... Sostenés esta imagen para la Argentina si es que se modifican el estado de cosas. Si se levanta la cuarentena como sostienen los anticuarentenas, vamos hacia eso, pero no le quepa ninguna duda. Los ATP, que implican un subsidio del 50% del sueldo de los trabajadores privados por hasta 34.000 pesos. Este mes van a recibir esa erogación más de 1.800.000 trabajadores. A lo largo de toda América Latina lo que tenemos son monopolios mediáticos, pero esos monopolios mediáticos no es que generan desinformación, crean realidad. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque Alberto Fernández anunció en la Quinta de Olivos la extensión de la cuarentena por dos semanas más. Vamos a ver hoy las claves de cómo sigue el aislamiento obligatorio en todo el país. ¿Cómo sigue la cuarentena en nuestro país por la pandemia del coronavirus? Así. Ahí están, las claves del anuncio. Se extiende hasta el 21 de junio. El gobierno no considera que el asunto esté superado. La idea es abrir pero sin arriesgar los logros. En la mayoría de los distritos habrá más libertades a partir de este lunes. ¿Y cómo sigue la cuarentena en los lugares que más sufren el coronavirus? Hablamos del área metropolitana de Buenos Aires como el máximo ejemplo. Ah sí, mirá, las claves de lo que se viene preocupa el aumento de casos. Por eso el transporte público seguirá siendo solo para los esenciales y se va a flexibilizar el esparcimiento para oxigenar. El ministro de Salud Buenarenza, hablamos de Daniel Goyán, advirtió que si se abriera la cuarentena, como piden varios sectores de la oposición, colapsaría inmediatamente el sistema sanitario de la provincia. ¿Te enoja como responsable sanitario que una persona que no tiene responsabilidad de gestión dice hay que levantar la cuarentena? Claro, después los muertos. Vos hiciste una figura muy gráfica el otro día que se iban a apilar los muertos. Pero es una figura gráfica que la vimos en fotos. No es una imaginación. Las fosas comunes, los cuerpos apilados en cambras frigoríficas en Nueva York. Sostenés esa imagen para la Argentina si es que se modifica el estado de cosas. Si se levanta la cuarentena como sostienen los anticuarentenas, vamos hacia eso, pero no le quepa ninguna duda. Vamos hacia los cadáveres apilados. Pero si se levanta la cuarentena de forma completa, vamos a eso, no le quepa ninguna duda. Que vamos a una situación en donde se desborda el sistema sanitario. Y es la médica de Chile diciendo, bueno, hoy elijo a quien le saco el residuo y a quien se lo pongo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires a nosotros nos está dando que si siguiera un ritmo exponencial como el que es Cine Aliaga, nosotros tendríamos el sistema colapsado en más tiempo. Nos está dando para mediados de julio. Por eso es necesario... ¿Para mediados de cuánto, perdón? De julio. De julio. O sea, en un mes y medio. En un mes y medio se colapsaría el sistema sanitario a este ritmo. Estaría al límite, ¿no? Estaría al límite. Ahora, ahora, si nosotros... Pero hay distintas modelizaciones, algunas más benignas, otras... Si nosotros logramos ir modulando el ritmo de crecimiento de casos, eso no sucede. Vamos con las cifras del día. 6.630.682 los contagios en todo el mundo. Los muertos son 390.655. Los recuperados son 3.159.034. En Argentina hay 19.268 contagios, hay 588 muertos y ya hay 5.993 recuperados. Con muchísima claridad, el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, describió la actualidad de los medios de comunicación acá en Argentina. A lo largo de toda América Latina lo que tenemos son monopolios mediáticos. Pero esos monopolios mediáticos no es que generan desinformación. Crean realidad. Uno vive por la realidad que transmite la comunicación. Nosotros no sabemos lo que está pasando en Estados Unidos por vía directa. Lo vemos por la comunicación, ¿no? Bueno, tampoco sabemos lo que pasa en otro barrio en una de esas. Entonces, mientras existe este monopolio, ¿qué función cumplen estos medios hegemónicos? Cumplen la función de un partido único. Es decir, canalizan opinión pública. Lo que en una democracia plural tendrían que hacer los partidos, lo hacen ellos, y en consecuencia son un partido único. Son el equivalente a lo que otrora hubiera sido el Pravda de Stalin, no el Feltischer de Abasta de Hitler. Y hablando de medios, hablemos del Destape. La web que tuvo su mes récord. En mayo, casi 18 millones de personas leyeron el Destape el mes que se fue. Vamos a ver ahora la curva de lo que fue este mes del Destape. Tremendo la cantidad de personas que leen el portal. Un crecimiento enorme. La medición de tráfico que hace Google Analytics arrojó que casi 18 millones de personas eligieron informarse con el Destape. Durante mayo, este dato no hace más que reafirmar el crecimiento del sitio que apenas tiene poco más de 5 años. Muchísimas gracias. Queremos agradecerles de acá, de este espacio, de alta data, todos los que hacemos la web del Destape. También, porque esto también es gracias a ustedes, los suscriptores, quienes nos apoyan de diferentes maneras, difunden nuestro trabajo, nos leen, también aportan económicamente. Muchísimas gracias a todos. Tratamos de hacer todo con la mayor responsabilidad y compromiso posible en este momento grave para los medios de comunicación, también para los periodistas. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Desastre ambiental en el Ártico Ruso. Hay más de 20.000 toneladas de diésel que fueron derramadas. Putin declaró el estado de emergencia en la zona. Es tremendo. El desastre fue causado por la fuga, que se conoció la semana pasada, de uno de los tanques de combustibles de una planta de energía térmica situada al oeste de Norilsk, una ciudad industrial que se encuentra a unos 300 kilómetros al norte, en círculo por el Ártico. Esta localidad está entre las más contaminadas y frías del país, pero tiene mucha riqueza debido a sus reservas de paladio. Por el momento, la contaminación ha sido contenida por una presa flotante instalada por las autoridades antes de llegar a un gran lago cercano a la localidad siberiana. Y seguimos con el frío en el hemisferio norte. Mirá lo que está pasando en Noruega. Tremendo, eh. Pocas veces visto. Yo por lo menos nunca vi algo igual, eh. Son imágenes de Kragneset, una ciudad noruega. Se desprendió un pedazo de tierra de más de 600 metros de ancho y 150 de alto. Cerca de las 3.45 de la tarde, la policía recibió un aviso acerca de un incidente grave donde un potente deslizamiento de tierra había arrastrado hasta 8 viviendas, arrojándolas al mar. Mirá cómo se terminan yendo las casas. Impresionante. Muchos gigantes empresarios entraron al sistema ATP de ayuda a las empresas para pagar los sueldos a los empleados, pero cuando el gobierno anunció que las que accedieron a este beneficio no podrán fugar dólares u operar con offshore, dijeron, no, dejá, dejá, pará, pará. Yo de esta me bajo. Mirá, te lo cuenta Seguir Orlando. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional para mitigar el impacto económico de la pandemia se trata del programa de asistencia al trabajo y la producción, los ATP, que implican un subsidio del 50% del sueldo de los trabajadores privados por hasta 34.000 pesos. Este mes van a recibir esa erogación más de 1.800.000 trabajadores. Son 193.000 las empresas beneficiadas. Ahora, hubo más o menos un 5% de las compañías que decidieron devolver voluntariamente estos subsidios. Son más de 9.000 compañías que decidieron entregar el dinero, volver a girar la transferencia, una vez que el gobierno a mediados del mes pasado le impuso medidas más restrictivas para evitar que esas empresas fuguen divisas y también operen con sociedades en guaridas fiscales. Esta decisión de más de 9.000 empresas incluye a Techint, que devolvió los ATP porque quizás decidió que iba a operar con guaridas fiscales y además fugar a través de Contado con Liqui y Dólar MEP, que es el dólar bolsa. Si bien existía esa restricción antes, era solo para las grandes compañías y por menos cantidad de tiempo. Ahora se extendió a 24 meses la prohibición de fugar divisas. Es lógico porque si el Estado entrega un subsidio que implica una erogación muy pero muy alta, esa compañía no puede apalancarse en ese dinero para después cuando mejore la situación de la pandemia usar las ganancias que sacaron para fugar divisas justamente en un momento en que Argentina está negociando una reestructuración porque no tiene dólares. Ayer se conoció el dato de que el delito en general bajó durante la cuarentena pero lamentablemente hay un delito que no solo no bajó sino que creció y es la violencia contra las mujeres. En la Estapa Radio hoy hablamos con la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. La escuchamos. Nos tenemos que llamar a la reflexión cuando miramos lo que pasó en la decisión de las políticas para la prevención, la fundamental para la prevención de la pandemia del COVID, que fue la política de aislamiento preventivo social obligatorio en los hogares que bajó todo tipo de delitos y de distintas formas de conflictividad desde los accidentes de tránsito a los robos y sin embargo hay un delito que no bajó nada que es el femicidio. Sí, sí, sí. Y de hecho la violencia de género en el contexto familiar, doméstico, bueno, a nosotras nos estallaron las líneas telefónicas. Acá desde Altadata queremos darle difusión a los lugares que ofrecen ayuda. Así que si conoces a alguien dejá tu comentario o link en nuestro video. En este caso le vamos a dar lugar a este proyecto de educación popular llamado Aula Vereda que trabajan en diferentes puntos del país. Abajo te vamos a poner información sobre cómo ayudarlos. Mirá. Aula Vereda es un proyecto de educación popular que funciona en diferentes lugares del país como Almagro, Villa 31, La Plata, Mendoza. En este momento en el que muchas de nuestras actividades se ven limitadas una de las acciones centrales que estamos sosteniendo es el acompañamiento de muchísimas familias que son las que usualmente mandan a sus pibis al espacio. Para eso venimos impulsando la campaña de donaciones Si nos organizamos, comemos todes. Si querés aportar hacerlo a través del CBU que aparece en pantalla compartí nuestra campaña o escribinos por cualquiera de nuestras redes sociales. Tenemos más información vamos con tres al toque tres noticias que lees en elestapeweb.com vamos con la número tres ahí estamos la autopsia de George Floyd reveló que tenía coronavirus fue realizada por el condado de Hennepin al ciudadano afroamericano asesinado por un policía en Minneapolis se reveló que estaba contagiado de COVID-19 en concreto según el informe difundido este miércoles a la víctima se le realizó una prueba diagnóstica post-mortem que resultó positiva vamos con la número dos Lanmat prohibió una marca de alcohol en gel la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso y comercialización de una marca de alcohol en gel que se estaba vendiendo viva una página web y la plataforma Mercado Libre se limitó a la venta de Lollet alcohol en gel desinfectante para manos la número uno insólito el PRO criticó al gobierno por la violencia institucional el partido de propuesta republicana que fundó Macri publicó un mensaje para expresar la condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país la acusación resulta insólito debido a que proviene de las usinas del poder político que defendió a los efectivos de la prefectura que mataron a Rafael Nahuel que protegió a los gendarmes que participaron de la represión que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado y que felicitó al policía de Luis Chocobar que mató de tres balazos a un ladrón que escapaba a cien armas de fuego me pregunto cuál será el próximo comunicado del PRO que salió a repudiar la violencia institucional le dejo la idea para que comenten ustedes como siempre que dejan comentarios hoy elegimos uno que es este que vemos acá Chorcha Álvarez se llama el usuario dice habrá traje a rayas de talla infantil para Majul o habrá que confeccionarle uno no sé a qué se refiere muchísimas gracias a todos por acompañarnos como siempre en el destape en el destape web también acá en Alta Data en la radio gracias a todos realmente nosotros acá nos vamos a manejar a partir de las 18.30 como siempre esto fue Alta Data en la calle el presidente pide trabajo presidente trabajo pide presidente nosotros necesitamos trabajo trabajar en Alto Paraná y para qué y para qué se necesita para eso cumplir los requisitos los protocolos sanitarios presidente diputados así que diputados si yo vine acá y para mi departamento salud trabajo educación diputados por favor vamos a mantener el orden la cordura es completamente gratis uy mira lo que hace vivas que pasó vivas se sacó la camisa perdió la cabeza ¿qué es esto? lo sacaron del estadio o mejor de la cancha vivas y mira lo que hace bueno bueno la expulsión más más extraña espectacular que he visto en los últimos años increíble Clarín ya fue TN ya fue La Nación también apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri dale like al video además dejanos un comentario así este programa les llega a todo el mundo